En una finca privada en esta comunidad generaleña se gesta todo un novedoso y moderno proyecto. Se trata de la construcción de un vehículo denominado Cambria Costa Rica, que es un auto compacto, eficaz y creativo diseñado por Jesse Blen, administrador de empresas, consultor y mecánico de aviación, certificado por la Administración Federal de Aviación Norteamericana. El proyecto lleva un 30% de avance, ya está el chasis de la obra. Tendrá un largo de 3.25 metros, 1.70 de ancho y 1.52 de alto. Con capacidad para cuatro personas. Es un carro muy innovador, porque combina varios aspectos de la aviación y energías alternativas con el automóvil. Es un carro eléctrico solar, que además de las baterías, que le pueden dar de 50 a 150 kilómetros de las baterías, según las baterías que ponemos. También es un carro solar, que tiene el techo con placas solares y es doble. Entonces, cuando parquea el carro, puede correr el techo adelante para tapar el parabrisa, para que no se caliente el carro y recarga de 15 a 25 kilómetros diarios, con solo el sol, además de las baterías. El Sistema de Banca para el Desarrollo, después de un concurso nacional en el 2013, le otorgó uno de los 13 premios créditos de 65 millones de colones que se dieron para emprendimientos innovadores. La estructura de Cambria está compuesta de tubos de acero. Su carrocería se compone de paneles de aluminio o acero delgado, formando un sándwich con corazón de balsa. Esta técnica se ha utilizado en más de tres millones de botes y yates, y en los pisos de los aviones comerciales. Duramos varios meses en el diseño, luego duramos varios meses en un plan de negocio con la Universidad Nacional. Luego ese fue el año 2013, que ganamos un concurso de Capital Semilla, la Banca para el Desarrollo, que nos financiaron solo cuatro meses de trabajo, y ya llevamos varios meses esperando que podamos seguir con el proyecto. Seguimos con aspectos de mercadeo y eso, pero no tenemos las finanzas para seguir trabajando en este momento, esperamos que pronto los tendremos. El carro le permitirá desplazarse a largas distancias. Es un vehículo que, dependiendo el desplazamiento que tenga, por ejemplo, si usted va de su casa a la oficina y está a menos de 20 kilómetros, puede viajar con la energía de las placas solares, y si lo deja parqueado durante todo el día, las placas solares van a hacer que se recargue. Por lo tanto, es posible que si su trabajo está a menos de 20 kilómetros, usted en toda la semana no tenga ni siquiera que enchufar el automóvil al tomacorriente en la noche. Precisamente con el fin de contribuir con este proyecto se realizan exposiciones y piden a la población unirse aportando fondos al mismo. En total costaría unos 25 mil dólares, un valor casi cuatro veces más del que se vendería en el mercado por ser el primer prototipo. Los creadores del auto lo que buscan es dejar una huella, un legado. Nuestro propósito es dejar una huella, una herencia mejor, un mundo para crear un mundo mejor. Es mejorar el mundo, ese es nuestro propósito. Cambiar el sistema de transporte que tenemos por uno muchísimo mejor, tanto en el uso de combustibles, que no sean combustibles fósiles, como fuentes de energía mucho más limpias, como es los paneles solares que lleva en el techo y la energía eléctrica como fundamento para el transporte. Si alguna persona desea comunicarse con ellos y colaborar en el proyecto, los puede llamar al número telefónico 83 93 34 72.